Una silla vacía para el presidente Iván Duque en la Plaza de Bolívar, como símbolo de la negativa al diálogo del mandatario con los pueblos indígenas. De este juicio simbólico participaron miles de indígenas que viajaron desde el suroeste del país hasta Bogotá para denunciar el incumplimiento del Acuerdo de Paz, el asesinato de sus líderes, las masacres y la estigmatización a su lucha. Decirle al gobierno, al presidente Duque, de que le dé la cara al país para que podamos conversar con los pueblos originarios. El mandatario colombiano siguió la protesta desde la Casa de Nariño y tildó a la movilización de proselitista e insistió en que antes de que se diera un encuentro, se deben establecer reglas claras y protocolos como marco de un posible encuentro. Si tenemos discusiones démoslas en el marco de la democracia, sin que tenga que haber emplazamientos, ni ultimátums, ni invocar juicios que no tienen asidero, pero el diálogo sí, sectorial, oportuno, frente a los temas de las regiones como lo hemos tenido. Aunque el juicio concluyó sin un encuentro con el presidente, fueron bien recibidos por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Las autoridades indígenas consideran que la minga ha logrado posicionar nuevamente la movilización social y la necesidad de reivindicar derechos de forma pacífica. Entre tanto, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, viajó al departamento del Cauca a encontrarse con las comunidades indígenas para cumplir compromisos establecidos antes de que comenzara la minga. Sabemos que hay un movimiento de minga en la ciudad de Bogotá que tiene su dinámica, pero por supuesto, por respeto a las autoridades y a los gobernadores indígenas, iniciamos esta agenda a la cual nos comprometimos el día 5 de octubre y que vendremos adelantando en distintas resguardos y distintas sedes de los resguardos en las nuevas asociaciones de acuerdo con lo que nos solicitaron las autoridades indígenas. El juicio terminó en una sentencia de 22 puntos que responsabilizan al gobierno en cabeza de Duque de vulnerar los derechos fundamentales y exigen la anulación de licencias y proyectos mineroenergéticos que puedan atentar contra la vida y el equilibrio natural de los pueblos. De no atenderse estos puntos, aseguraron que trasladarán su denuncia a la Corte Penal Internacional.